Buenas, señor, oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, diga. ¿Usted tiene Entel? ¿Entel? ¿Es de los teléfonos? Sí, pues. Dile, hace un café, sí. Gracias. Mire, por tener Entel, en todo Chile tiene un club de beneficio llamado Zona. ¿Por tener beneficio de qué? Bueno, tiene descuento en el fútbol, en el cine, en los recitales, por ejemplo, el de Lady Gaga. Gaga, Gaga, Gaga. No, Gaga, estará la vieja, pues. Tener Entel es lo único que necesitas para aprovechar los beneficios de la zona. El club de beneficios de todos los clientes en Entel.